Bueno, nosotros en principio nos hemos anoticiado ayer a través de medios periodísticos de esta intención que tiene el Gobierno Nacional de eliminar el fondo compensador que, digamos, sería rápidamente así los subsidios al transporte público que recibe el interior del país. Hay una resolución de la autoridad de transporte que es la que garantiza esta distribución con lo que se permite financiar parte del sistema. Recordemos que nosotros venimos planteando en Salta que este subsidio es mucho menor realmente que el aporte provincial. El aporte provincial debe rondar un 60 o 70% aproximadamente, un 20%, entre un 20 y un 30% es subsidio y el resto es de alguna manera lo que aportamos los usuarios del sistema de transporte público. Pero a pesar de que la parte, digamos, esta no sea la más sustanciosa del financiamiento del sistema de transporte público, lo que entendemos es que no se puede hacer una discriminación tal como se viene planteando, por lo menos en medios periodísticos y los voceros que salen de presidencia. No puede ser que para el AMBA, o sea, para la Metropolitana de Buenos Aires, se mantengan los subsidios y para el interior del país no. Esto es una dimensión, digamos, una cuestión que entendemos en principio discriminatoria hacia los ciudadanos y las ciudadanas del interior del país que tenemos los mismos derechos que tienen los ciudadanos del AMBA. Así que lo que estamos analizando es una vez que salga la resolución, que esperemos que no salga y que esto no se efectivice, pero una vez que salga la resolución la podamos ver, bueno, ya sea la vía administrativa o por vía judicial, pero estamos dispuestos a plantear justamente, en principio, esta cuestión de discriminación, digamos, ya profunda entre Buenos Aires y el interior. Y en segundo lugar, también entendemos que no pueden utilizarse mecanismos de ajustes económicos hacia los ciudadanos del interior de la provincia, o del país, perdón, cuando el problema lo tiene el gobierno central. Es decir, acá hay un problema, que el gobierno central quiere imponer decisiones político-administrativas, y bueno, en vez de sentarse a negociar los acuerdos, de alguna manera los platos rotos los termina pagando, o los trata de hacer pagar la sociedad. Entiendo que en esto el gobierno nacional tiene que respetar a las autoridades constituidas en la provincia, tiene que respetar las investiduras y la legitimidad de origen del gobernador de la provincia, de nuestros legisladores nacionales, y poner en marcha mecanismos de negociación que permitan efectivamente resolver los graves problemas que tiene la Argentina, pero no ha costado un aumento en el sufrimiento de los ciudadanos. Así que, bueno, estamos esperando que salga la resolución, si es que sale, y a partir de allí seguramente iniciaremos acciones precautorias que nos parecen importantes, y acciones administrativas que son las principales.